¿Cuántas veces lo he intentado? Y en toditas he fallado, he pensado seriamente en venderle el alma al diablo Tienes una manera de obligarme a que te quiera Y aunque me resisto, caigo a la primera No puedo no caer cuando te tengo cerca Soy débil por tu amor y por eso me tiemblan las piernas No puedo no caer si no es que yo decida Seguramente hay algo que me hiciste y no sabía No me sirve correr, si se trata de ti No puedo no caer No puedo no caer si no es que yo decida De obligarme a que te quiera Y aunque me resisto, caigo a la primera No puedo no caer cuando te tengo cerca Soy débil por tu amor y por eso me tiemblan las piernas No puedo no caer si no es que yo decida Seguramente hay algo que me hiciste y no sabía No me sirve correr, si se trata de ti No puedo no caer No puedo no caerse